Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video y nos encontramos en el maravilloso mundo de PikX de armaditos Nuevo día disponible del canal, nuevo episodio, nuevo día El punto chicos, hoy estoy super motivado y hoy estoy a Zupi de Power, que tal para la vida ¿Han arreglado el chat? Sí, han arreglado el chat, uy que susto GG hermanos, GG, o sea, GG, me estaba asustando un montón porque claro, allí en el chat me salía en inglés y me iba a dar un infarto realmente Así que bueno chicos Hermanos, tengo la casa de Hello Kitty Vamos a colocarla, vamos a colocar la casa de Hello Kitty chicos Tal cual, o sea, la vamos a colocar y vamos a enseñarla por dentro, ¿vale? Toda la gente se va a quedar super rayada, lo sé, soy consciente de ello Pero bueno, es por la actualización, es lo que hay hermanitos, la gente se va a quedar super rayada, lo sé, es una locura Es una locura hermanos Hermanos, pero están viendo la casa, mirad la casa, o sea, mirad la casa bro, mirad la casa Mirad la casa, mirad la casa, ya creo que ya la gente habrá visto la casa Y estará super rayada, pero bueno Pues nada chicos, tengo la casa de Hello Kitty, vamos a explorarla Vale, a ver que tal está por dentro Y a ver que tal está, porque nunca la he visto Vamos primero a darle una vueltilla, así por los lados y tal Vale, mirad, tiene aquí, ¿qué es esto? Como una especie de aire acondicionado Vale, tiene por aquí sus ventanitas Tiene otra ventana por aquí, vale, perfecto Ya explorada, vamos a entrar a la casa Bro, mirad esto, que guapo Es super rosa todo, también te lo digo Es super para chica bro Pero mirad chicos, tiene aquí como una especie de ventana Así con 3D, o sea, es super tridimensional, básicamente No sé qué estoy diciendo, la verdad chicos Vale, tiene aquí como una especie de espejo, de pared de espejo Que también está super guapa Así con la forma de Hello Kitty y tal Está bastante chula Vale A ver, tiene aquí su cuarto Ostras, tiene aquí un cuarto negro Vale A ver, ¿qué más hay por aquí? Tiene otro cuarto con decoración de Hello Kitty Vale, por aquí tiene una zona así como No sé, esto que se puede colocar aquí bro Bueno, se pueden hacer varias cosas realmente Pero tiene bastante espacio, también te lo digo Tiene bastante espacio Vale, subimos por aquí a la segunda planta Tiene por aquí el logo de Hello Kitty Bro, es que mirad esta locura bro, es gigante Es gigante la casa Mirad, tiene aquí otro cuarto ¿Qué es esto? Eh, vaya dato curioso Eh, vale Este parece ser un cuarto principal O sea, este es el cuarto principal 100% Vale Mirad, acá tiene otra habitación Buah, chicos, está una total locura, eh También te lo digo Está una total locura Tiene por aquí otro cuartico A ver, estamos esperando la casa Tiene por aquí otro cuarto Es que lo que digo chicos Es una casa súper grande realmente O sea, tiene 10 habitaciones Es una total pasada Y mirad, por aquí salimos a la zona de la subida De la casa Donde estábamos antes Y chicos, eh, es gigante la casa bro O sea, la casa es gigante hermanitos Así que bueno Quería enseñar la casa Para la gente que no la conozca Pues así sería esta nueva casita Dejarme en los comentarios Si quieren que me la pille Y le cambie todo En plan, o sea, el diseño y tal A ver, estaría bastante chulo Cambiarle el diseño y todo Porque a mí no me mata la decoración rosa Básicamente Pero bueno chicos Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a hacer una prueba Vamos a intentar cambiar la pared A ver si... Obviamente me lo debo permitir Si me deja Chicos Hacerme saber en los comentarios Si queréis que tunee la casa O sea, en plan Cambiar el diseño y tal Eh, le podemos cambiar todo el diseño, eh Para que no se vea tan 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 niña Básicamente La casa Boa, hermanos Hermanos Puede ser una buen Un buen vídeo, eh O sea, cambiando toda la casa A... A... A hombre O sea, en plan Pasándola así de rositas Y... A fin de nada la casa Pues pasarla a una casa Macha machote El problema que le veo Son estos detalles de los moños Que se los podríamos intentar tapar Con algo, bro Es que esto, bro Para tapar esto Va a ser imposible, hermano Pero bueno, chicos ¿Qué tal la idea, hermanos? ¿Les gustaría que haga ese episodio? Pasando la casa de Hello Kitty A una casa de un macho machote O sea, claro Tendríamos que tapar Todo lo de Hello Kitty Básicamente Mirad Tendríamos que tapar esto también Muchas cosas Tendríamos que tapar Buah Lo del techo Lo veo súper difícil Lo veo súper difícil de tapar Realmente Porque... Puf Es difícil y yo, bro Pero es que mirad la casa Hermano Es que está muy guapa, bro Está guapísima, chicos Está muy guapa O sea, está súper grande Así que bueno, chicos Quería enseñar la casa Que me he comprado Chicos Me he comprado la casa De Hello Kitty Pero... Así que hermanitos Esta sería la casa Vale Y bueno Pues enseñar a la casa Hermanitos Vamos al Crazy Room Ya para terminar el episodio Con una buena victoria Vamos al Crazy Crazy Room A ver, chicos Vamos al Crazy Room Vamos al Crazy 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 Room Pa, pa, pa Vale Vamos allá Buah, qué locura, chicos O sea, qué locura me parece O sea También, obviamente La tendríamos que cambiar por fuera Obviamente O sea, el color y tal Porque muy de niña Realmente A ver, está claro, ¿no? Pero bueno, chicos Ahí lo dejo Dejarme en los comentarios Qué opináis de esa ideasa Que se me ha ocurrido Bro, no hay carrera disponible Sí, hay carrera disponible Uy, qué susto Pensé que no había carrera disponible Vale ¡Uh! Entra He entrado, chicos Al último segundo, bro Estoy alucinando, bro Vale A ver, hay una persona con skin Con armadura Tengo un poco de miedo Va, 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 va No, Feli No te la pegues aquí, hermanito Me ganan No me la tenía que haber pegado ahí, chicos Soy consciente de ello No me la tenía que haber pegado ahí Soy consciente de ello, bro ¡Feli! No te quedes pillado ¿Qué le pasa a mi personaje, hermanos? No sé qué le pasa, de verdad No, me ganan de paliza, yo creo, ¿eh? A ver, ojalá se la pegue aquí Bro, me gana, bro Me gana, me gana, me gana Y presiónate, chicos De verdad, me parece alucinante, bro No, me gana de paliza, bro Me gana de paliza, hermanitos No, ya está Pues GG No, chicos Le he jugado fatal Le he jugado esta carrera Fatalsísimo Exijo la revancha Exijo la revancha, chicos No me conformo Exijo la revancha Esto no se queda así Vamos a por la revancha Hermanos, vaya carrera más asquerosita A ver, es que sí que es verdad Que he iniciado mal Porque he usado el empuje antes Y... Y bueno, pues Me ha salido mal La carreringa Pero bueno, no pasada Así que, hermanitos Vamos allá Vamos a intentar ganar Por aquí me están saludando Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Va la vida? Vale Vamos allá, hermanitos Que, por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que veis en forma de YouTube Podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que, hermanitos Recordad suscribiros Y ser felices, chicos Claro que sí Venga, vamos allá Vamos a por la última carreringa del episodio Ojalá ganarla, hermanos Me haría bastante ilusión, realmente Vale Vamos allá Let's go to Carreringa Carreronga Vale Va, 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 va Chicos Let's go Let's fucking go A ver, no es un... No he dicho nada A ver, chicos Vamos Vamos A ver Va, 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 va Seguenea, seguenea Vale Ahí sí que he usado bien el tuerbo, eh Ahí sí que he usado bien el tuerbillo El empuje de la vida Vale Vale Es que sí Siempre adivina las puertas, chicos Esta persona, bro Siempre adivina las puertas, hermano Ni esa persona sabe cómo lo hace, bro Ni ella no sabe cómo lo hace De verdad Lo prometo Va, 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 va Va, 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 va Vamos Vamos, chicos Vamos Vamos Ahí está, bro Casi que no, hermano Es que esa persona controla muchísimo, eh Trinidad controla muchísimo, chicos Me ha costado ganarle realmente Qué locura Me ha costado muchísimo, chicos Pero bueno Ha valido la pena la carrera Nos hemos llevado una buena victoria a casa Nos hemos llevado una buena victoria a casa, chicos Madre mía Lo que me ha costado ganarle a esta persona Pero bueno Después de esta pedazo de victoria, chicos Nos vamos a despedir rápidamente Con nuestra casita que nos hemos comprado Vamos allá Vale Vamos Va, 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 va Vamos a la casa Ah, sí, chicos Vamos a despedir este episodio Bro Qué bien esto Quiero sacarle una foto Para que la gente se ría de mí Básicamente No Eh Se ha cambiado aquí Bro, bro, bro La casa, bro La casa ¡Quítate! Joder, hermano Me está costando tomarle una foto a la casa, bro Me está costando tomarle una foto a la casa, bro Es que la gente no se quita, hermanos De verdad Qué personas más pesadas De verdad Qué personas más pesadas, bro De verdad lo digo Bueno, lo digo en serio, bro Qué personas más pesadas A ver Ahí 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 está Una fotillo, bro Que quería tomarle una fotillo, hermano Ahí está Perfecto Vale Vamos a No, no quiero poner el filtro Vamos a colocarle aquí una flechita Una flechita Flechita Flechón Más que nada Para que la gente se ría de mi casa Obviamente Más que nada Para que la gente se ría de mi casa A ver Vamos a colocarle también un emoji por aquí Ahí está Perfecto Vale Ahí está, chicos Vamos a compartir la fotillo Vamos Ahí está Perfecto Tenemos fotillo, chicos Y nos damos autolike Como es costumbre, chicos Autolicaso Hermanos Muchas gracias A todas las personas Que me han seguido En mi Instagram De PikaKidD O sea, mirad Ya tenemos casi 500 seguidores, hermanos Así que si aún no me siguen Estar pendientes de mi perfil Porque publico fotos súper épicas O sea Bastante guapas Así que, hermanitos Espero que les haya encantado Mirad O sea Estoy alusionando, chicos Estoy alusionando con mi nueva casa Así que bueno, chicos Espero que les haya encantado el episodio Recordad suscribiros Activa la campanita Sirve todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feliking Chau, chau Chau, chau Gracias.